Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mi amor Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte ¿Quién pudiera vivir? ¿Quién pudiera vivir? ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años para amarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera ¿Quién pudiera vivir? Mil años te quisiera